Hola amigos, espero que estén muy muy bien, yo soy Kathy por si no me conocen y hoy quiero traerles a ustedes un video haul de las compritas que hice en mis vacaciones por España. Yo sé que este video está un poco atrasado porque ya hace un tiempito regresé de España, pero ocurrieron muchas cosas en mi vida en estos meses que hicieron que yo retrasara pues la producción de mi video, como se puede decir. Primero quiero decirles que si no han visto videitos de mis vacaciones por España, los invito porque aquí debajo de este video voy a dejarle el enlace a los video vlogs que hice de las vacaciones que tuvimos. Voy a mostrarles las compras de maquillaje que hice en España. Hice algunas compras de ropita y de zapatos, pero fueron cosas como muy al azar, entonces no grabé video de eso. Igual eran cosas que iba utilizando y fui sacando y cuando vine a ver pues ya me quedaba muy poco para mostrarles, pero les voy a mostrar el maquillaje. Este video no es patrocinado por ninguna empresa obviamente porque yo en España no conozco a nadie, pero bueno, quiero hablarles a ustedes de unas compritas que hice principalmente en esta tienda que es Perfumerías Primor. De hecho las cosas que más compré fueron de esta tienda porque visité todas las sucursales de esta tienda que encontré, les puedo decir. Miré muchas cosas que estaban entre las ofertas de 1 o 2 euros y encontré cosas súper bonitas que voy a mostrarles en este momento. También hice algunas compras en Klairs o Klares, no sé cómo le digan ustedes. Y había unas promociones que eran, compra 3 artículos y te regalan los siguientes 3. Entonces pues siempre trataba como que de buscar cosas más o menos del precio pues para que valiera la pena esto. No iba a coger algo, 3 cosas de 10 y después iba a coger 3 cosas de 2 porque obviamente las de 2 eran las que me iban a salir gratis. Entonces pues trataba de coger cosas que estuvieran más o menos entre el mismo rango de precio. Bueno, no quiero hacerles esta introducción tan tan larguísima. Yo creo que ya está demasiado larga. Lo que quiero es mostrarles a ustedes las cositas que compré. Voy a mostrarles las bolsitas primero. Esta es una bolsita de Minnie Mouse que compré en Primark. Creo que me costó 5 euros y me pareció súper linda porque como ya había comprado bastante maquillaje, esto fue lo que utilicé como para organizar lo que había comprado y no traerlo suelto por toda la maleta. Está súper bonita, le cabe bastante. Ustedes pueden ver que es grande, es amplia. Entonces pues esta me encantó, me fascinó y es de plástico. Esta fue otra de las bolsitas que compré en Klairs y esta creo que la voy a estar usando para regalarla. También bella. Esta paleta, que esta paleta la compré en Carrefour y me costó 10 euros. Es de la marca Freedom y tiene 20 sombras. Me pareció chévere como para viajar, para tener una paleta con varios colores neutros. Bueno, voy a tratar de tapar el espejo para que no les moleste la luz, pero es esta. Tiene colores muy bonitos y me parece que es un poquito como imitando a la paleta de Naked. Tiene una pigmentación que me parece buena para el día a día y eso me pareció chévere. Tiene un espejo bien grandote acá. En oferta de Klairs compré esas dos paletitas de escarcha, de glitters. Y estas me costaron, aquí tienen el precio, estas costaron cada una 9.99, o sea 10 euros. Y bueno, yo tomé dos, como les digo, compré tres artículos y me regalaban los otros tres. Entonces pues compré las dos de una vez. Bueno, me parece chévere para aplicar pues más escarcha encima y para looks de noche o de Halloween. Esta paletita la compré en Primor. Creo que me costó dos euros y me parece súper linda. Miren qué linda es. Un ojito abierto y uno cerrado y pues en cada parte del ojo están los diferentes colores de sombra. Me pareció súper linda. No conozco la marca, pero me pareció chévere probar nuevas cosas. Tengo toallitas de maquillantes. Esta la compré en Carrefour. Me parece que me costó uno o dos euros también. Tiene 25 toallitas. Bueno, creo que la probé una vez y pues es normal. Retira maquillaje bien. Me pareció chévere y súper barata. Y esta la compré en Kiko. Son para hacer peeling y tiene como unos granitos bastante, como una lijita. No es para retirarse el maquillaje, es para remover las células muertas. Entonces es algo que es bien raposito y te alcanza a remover las células muertas. No te puedes tallar duro porque arde, porque yo probé. Me pareció chévere, no recuerdo el precio, pero está muy muy buena esta. Para usarla ocasionalmente, de pronto cada 15 días o si tu piel la necesitas por ahí máximo una vez a la semana. No para el diario ni nada de eso. Y las toallitas me parece que tienen un tamaño grande, que pueden ser unas toallitas que tú podrías cortar y utilizar solo la mitad, siendo que no es para remover maquillaje, sino para hacerte el peeling. Con un pedacito podrías hacerte todo el rostro. Esta fue otra de las paletitas que compré. No recuerdo qué me costó. También la compré en Perfumerías Primor. Aquí está. Es de la marca Vivo. Compré dos de estas y una la compré para regalar y me quedé con esta. Estos fueron unos celulares que les compré a mis hijas. Y bueno, estos tienen las sombritas acá. No las abierto porque ellas tienen ya los de ellas abiertos. La cosa fue que yo compré uno que venía solito para la grandecita y luego peleaba mucho con la pequeñita y como a los dos días fui y ya no tenían del mismo. Y compré este en una cajita que era así como para compartir con la mejor amiga, pero no me di cuenta que cabían dos. Entonces pues terminé con uno extra y creo que lo voy a cobrar como para un sorteo o alguna cosita así más adelante para las niñas. Esto costaba 12.90, o sea 13 euros cada parcito de estos. Este set de brochas también lo compré en Klairs y este me costó 12.99. Es este set de brochas. No las he utilizado porque todavía no sé si las voy a regalar en un sorteo o se las voy a regalar a alguien más, pero son unas brochitas esenciales. Son brochitas pequeñas que son como de viaje y me parecen súper hermosas. Compré también en Primor este polvo, se llaman Too True, o sea Dos True y es un polvo mate, no lo he abierto todavía. Estas sombritas de la marca Pink Duck y fue lo primerito que compré. Esto sí sé que me costó 2 euros y me pareció súper chévere los colores que tienen. Tampoco lo he abierto porque como les digo, algunas cosas que las quiero sortear más adelante, las cositas que traje de España. Esto también lo compré en Primor, que son unas sombritas de Wet n Wild. Aquí no las tenía. Me compré estas sombras de la marca Essence. Estos tres octetos. Uno es bronze, el otro es nude y el otro es de rosados. Son satinados, son brillanticos bien lindos y son de tonos muy bajitos. Me parecen muy buenos colores de transición y para iluminar. En la misma marca Pink Duck London, pero está hecho en España, por eso quise traer cosas que hubiesen allá, que fueran hechas de allá y que yo no conociera ni encontrarlos por acá. Encontré estas sombritas que son súper bonitas. Estas creo que tendrán me costaron 2 euros. Estaban en oferta. Y bueno, son 6 colores. Son 6 colores lindos. Compré este, este otro y estos en tonos como rosaditos y grises. Compré dos bronzers y este se supone que es de la marca Calvin Klein y es este. El tono es Enhance. Bueno, este también me salió muy muy económico y compré este. Este es de la misma marca de la sombrita, Pink Duck. Y bueno, tiene iluminador en la mitad y pues tiene el bronceador alrededor. Me pareció súper cute, súper lindo. Estas cositas también me las compré. Son unas plantillas para cejas y las chicas que siempre me preguntan por las plantillas para cejas. Estas las encontré en Primark y me costaron un euro. Y aquí están plantillas. Creo que son 4. Son 6 plantillas para cejas. Entonces, si las chicas de España ven esto y me han preguntado, en Primark las consiguen por un euro y están súper buenísimas. Estas dos sombritas de la marca Accessorize. Están todavía llenas de cinta, chicas. Luego más adelante puedo hacerle swatch de estas cosas si están interesadas, como les digo. Una es como blanquita con destellos doraditos y marrón y la otra es moradita con destellos rosados. Y las compré junto con esta que son de la misma marca. Esta tiene gris con rosado y esta tiene azul con tono como beige. En Deli Plus me conseguí estas dos sombritas que dicen seco y mojado. Estas sí las puedo abrir porque no tienen cinta. Están súper bonitas. Creo que me costaron 2 euros. No recuerdo. Pero son estas. Están súper lindas. Y bueno, no me di cuenta que compré varias cosas como miren las de Accessorize y estas tienen casi los mismos colores. Dicen seco y mojado, así que tendré que probarlas de ambas maneras. También de Deli Plus compré esto, que es una crema para el contorno de ojos y me costó como 5 euros, cosa que me parece súper buenísimo y súper barato. Es esta. También esta crema para... una crema antiedad para la noche. Este es el potecito. Está súper lindo. Yo lo usé mientras estuve allá porque la mía de noche se me olvidó, no sé cómo. Tanto que empaco y esa se me olvidó. Y bueno, creo que la saqué porque iba a poner otro y al final no puse nada. Pero esta tiene 50 mililitros y me costó como 5 o 6 euros. Así que está buenísima. También de Deli Plus me conseguí esto y esto. Este es una ollita para calentar la cera y estas son las bolitas de cera para retirar. Me pareció súper bonito, súper higiénico porque no tienes que calentar la cantidad grande para hacerte la cera, sino que puedes ir calentando de a poquito y guardando el resto. Estas cosas me parecen súper económicas allá porque aquí esto es costoso. Esta es la ollita. Aquí está la cera que ya viene en la ollita y esto lo que hace es que se saca y se usa para calentar así en el fogón, en la llama de la estufa, bajita. Y ya cuando esté fríe, cuando ya la deje de ocupar, pues simplemente la doblas así y la guardas. Le quise dar la oportunidad a estas dos brochitas de Deli Plus y luego les estaré diciendo mi opinión. Una para colorete y otra para sombra. Están súper chéveres y a un buen precio. Algo más que compré allá en el centro comercial fueron esto, que es una base que casi no, que mejor dicho, no consigo aquí. La había usado hace un tiempo porque la conseguí por internet y nunca la volví a conseguir, ni siquiera en la página de internet, tenía mi tono. La conseguí allá y la compré de una. Es la Instant Anti-Age, el borrador se llama. Y esto, que es una máscara de Bourjois. Esta me la vendieron cuando fui, creo que fue al corte inglés y la chica la probé en mis ojos y más o menos me gustó cómo se veía. La verdad es que no he podido darle una opinión real porque ese día ya yo tenía aplicada máscara. Entonces tengo que probarle así la máscara y luego le estaré diciendo. Pero la chica fue lo más de dulce conmigo, lo más de buena gente. Me lo probó y me habló tan lindo que me sentí mal por no comprársela, así que se la compré. Ahora quiero mostrarles unas cositas que compré en Kiko, que realmente fueron solo dos cosas. Vuelvo y repito, el precio de allá es súper económico comparado con el precio que yo he pagado, por ejemplo, en Colombia con ellas. Esto es un polvo para el rostro, se llama Mate Fusion y es el número 06. Y compré esta, que es una CC Cream. También es como un primer y bueno, me gusta porque le pareja a uno como que la textura un poquito de la piel y le tapa los poritos y eso es lo que hace cualquier primer. Y a la vez le va tratando a uno, por ejemplo, si hay rojeces o hay alguna otra cosa en el rostro. Cosa que me pareció muy chévere. Entonces me la compré y la usé ya unos días porque el rostro ya se me puso súper, súper irritado porque me hice la depilación total con hilo. Y el mismo día me maquillé porque tenía que encontrarme con unas amigas y entonces pues la piel se me puso y con el calor que había, les cuento que esa piel se me puso terrible. Terrible, terrible, llena de bolitas. Entonces pues esto me la calmó bastante. Y por último de este lado les voy a mostrar lo que compré en el corte inglés. Compré unas sombritas de la marca By The Face Makeup y bueno, esta es una paletita multi beneficios, aún está sellada. Tiene cuatro colores de sombra, muy muy bonito. Y vuelvo y digo, creo que compré casi los mismos colores en todas las tiendas que fui porque como me hacían falta, pienso que me emocioné mucho y no me di cuenta que ya los había comprado y los volví a comprar. Compré este blanco, este que es rojo, para probar qué tal es este rojo. Este beige, este como color salmón. Y por último esta que me encantó porque tiene la bandera de España. Está rojo, amarillo y rojo. Está súper bonita. Me pareció con un recuerdo chévere del país. Y bueno hermosas, hasta aquí llegó este video de compritas hechas en España. Tengo que mostrarles a ustedes unas cosas que me regalaron algunas chicas que conocí en España y también unos regalos de unas amigas que me mandaron de Colombia. Ese será un video más adelante para no hacerle este tan largo. Espero que les haya gustado este video, que hayan calmado un poquito su curiosidad de saber qué cositas lindas encontré por allá, qué cositas me gustaron, me parecieron chéveres en comparación con las que tenemos acá. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, saben como siempre les digo que me lo dejen acá en la parte de los comentarios y yo les estaré respondiendo en cuanto me sea posible. Si te gustó este video por favor regálame tus deditos arriba, déjame un comentario, comparte si crees que esto puede ser de ayuda a alguna persona que de pronto vaya a viajar a España y quiera saber qué comprar o alguna persona que viva en España y que de pronto quiera ver lo que yo conseguí por allá. Si ustedes tienen alguna sugerencia de cositas que hubiese podido comprar, déjenmela aquí abajo para yo poder anotarlas y de pronto la próxima vez que yo tenga la oportunidad de ir, que espero que sea de pronto el próximo año o algo así, entonces pues estaré buscando esas cositas. Si no te has suscrito en este canal, te invito a que te suscribas. Si estás recién suscrita, doy la bienvenida y te doy muchísimas gracias por haberlo hecho. Yo por ahorita me despido, deseándole que Dios los bendiga muchísimo. Les mando mil besitos. Cuídense, que yo los espero aquí en Belleza by Katy. Chao.